Esperaron que no haya ningún cliente para ingresar a la oficina de este grifo ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre en Arequipa. Los dos sujetos armados reducen al trabajador y luego proceden a revisar todos los cajones en busca del dinero. Tardan apenas unos segundos y luego huyen con más de 5 mil soles en su poder. Los delincuentes se fueron caminando para no levantar sospechas en el chofer y el cobrador de un acúster que acababa de llegar para recargar combustible. La policía viene analizando estas imágenes para identificar a estos zampones.